¿Cómo están? ¿Cómo siguen, amigos? Aquí estamos encantados esta tarde. Yo soy Alcira Hildrezer, aquí en el Hotel Hilton de Miami, en este maravilloso evento de AGC Summit, con una invitada de lujo, súper hermosa, especial, con Elizabeth, que tiene su libro autobiográfico y nos va a contar sobre él. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien y muy feliz de estar aquí en OVM Radio, que ya es mi caso. Qué bueno. Cuéntanos cómo fue esta inspiración divina acerca de este libro que, pues, nos han dicho que es increíble. Cuéntanos. El libro trata de cada adversidad por la cual yo tuve que pasar. Yo soy cubana, pero en el momento de nacer se fue la corriente en el hospital. Yo hice tres paros cardíacorrespiratorios. Estuve en coma por 28 días. Eso es lo que habla la primera parte del libro. La segunda parte, si caminan un poquito más, habla del acoso escolar por el cual tuve que pasar. Las adversidades que he tenido que afrontar todos los días de mi vida. También tengo, no entiendo muy bien las matemáticas, tengo descalculia, problemas en los números, que eso también me cuesta ubicarme. Pero gracias a Dios he podido hacer una vida prácticamente normal porque tengo el espíritu de Dios sobre mí y esa gracia que él siempre ha puesto para yo poder brindar a este pueblo, a todas las personas. Claro que sí, ¿no? Y es que olvídate, mi amor, que con la gracia de Dios, o sea, todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tú eres un ejemplo de eso. Así que cuéntanos dónde, miren qué belleza la carátula del libro. Elizabeth, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? El libro lo pueden encontrar en Amazon.com. En la parte de búsqueda ponen Elizabeth Sánchez Viva de Milagro y allí aparece para que lo compren. Y con esos ojos tan hermosos, mira, Dios está contigo, Dios te bendice, el Espíritu Santo te llena de luz y eres una inspiración para muchas, muchas personas, ¿ok? Así que, pa'lante, como decimos, pa'lante. Y ahora manda un saludito a nuestros queridos amigos oyentes y televidentes de OVM Global Network. Y una invitación a que compren tu libro. A OVM Global Network, a esos hermosos televidentes, muchas gracias por estar desde el minuto uno allí conmigo. No nada más verme crecer como cantautora, autora, sino verme crecer como ser humano. Gracias por todo su cariño y estoy segura que nos seguiremos viendo muy pronto. Gracias Elizabeth. Muchísimas gracias a ustedes amigos. Aquí está el libro de Elizabeth.